En forma Hola amigos de la provincia, bienvenido a tu programa En Forma Bienvenidos a disfrutar de la mejor bailoterapia con el equipo del gimnasio marino Aquí estamos con el equipo del gimnasio marino Nuestros amigos, nuestros instructores, nuestros alumnos Todos a disfrutar de esta bonita actividad en casa Los invitamos aquí por Sport TV Vamos a disfrutar de los mejores ritmos con gimnasio marino Vamos, preparados A ver, te para las piernas Eso, a ver arriba Con esa energía, vamos Janina, vamos Eso, perfecto Ahora quiero doble, listo, listo Eso, una mano Ese movimiento Ahora abajo, mira Eso, cógeme el paso, cógeme el paso, eso Tú en casita también, vamos Vamos Ahora quiero dos Dos movimientos, dos Ahora, mira Vamos Eso es Ese movimiento Otra vez, vamos Ajá Vamos la última Eso Y bien arriba, mira Movimiento Vamos, más movimiento Vamos Eso Eso Ahora voy Ahora voy Ese movimiento, mira Vamos en casa A flotar, a flotar, a flotar Vamos, para arriba Eso Perfecto Vamos a aplicar dos ahora, mira Esas manitos Esas manitos Todo el mundo abajo, mira Una más, vamos Miren ese movimiento corporal Esto es MDS Vamos Dignacio Marino Arriba Quiero esa adrenalina A ver, vamos No nos olvidemos de la parte culminada ¿Ok? ¿Cómo se termina? ¡Uh! Arriba, mira Movimiento, mira Mucha energía en casa Ustedes chicos Vamos a sacar Ese yo Abajo Eso Vamos ¡Uh! ¡Vamos! En forma